Los bosques o lugares rurales Desde siempre han sido sede de múltiples acontecimientos inexplicables El hogar de seres con malas intenciones quienes aguardan y acechan el territorio En espera de atacar a quienes se les acerque Cuando digo seres, no me refiero a criaturas de ultratumba Ni a monstruos que solo en tu imaginación podrían existir Sino a personas que fuera de la fantasía Logran hacerte correr riesgos reales Dándose el siguiente caso como ejemplo de lo que te trato de explicar Quien ves en pantalla es Alam Un sujeto para nada especial Quien se dedica a explorar lugares salváticos con el único fin De captar situaciones adversas La particularidad de este video Tiene mucho que ver con lo anteriormente dicho Ya que lo que aquí acontece dejaría en shock a cualquiera Presta mucha atención a lo que este hombre Se topa en media investigación El sujeto parece estar tranquilo de un inicio Ya que se le ve caminando y hablando a la cámara Cuanta ocurrencia se le ocurra Mientras paso a paso atraviesa la selva Pero de pronto a lo lejos Algo comienza a perturbarlo Lo que inició siendo como una exploración pacífica Para tratar de captar algo interesante Rápidamente entre risa y risa Se tornaría en un infierno En el cual nuestro protagonista Se encontraría atrapado No daré más detalles Simplemente lo dejaré a tu pensar Y espero siga ahí Incluso antes de dormir Número 3 Curiosamente los lugares naturales Son los más misteriosos Los que más guardan en su interior Cosas extrañas En especial los que son de difícil acceso Ya sean bosques, selvas O tal vez cuevas El video que verás a continuación Fue grabado casualmente dentro de una Aquella aterradora cueva desde su entrada Ya luce sumamente inquietante Helada y con estaláctitas de hielo Que podrían en un instante caer Hacia cualquiera que se encuentre pegado al suelo Afortunada o desafortunadamente Como lo quieras ver Este no sería su único punto de interés Ya que se logró captar algo en su interior Que te dejará Con las nalgaselas Someone climbed up the wall It's an ice man It's a ghost Jesus, what is that? Do you see that? Oh my god It's climbing up the wall I'm not kidding you It's a ghost Asombrados quienes sostienen la cámara Observan con detenimiento Aquella criatura moverse de manera bestial Entre las paredes heladas de la cueva Se dice que no hemos descubierto Ni la mitad de las especies Que puedan habitar este planeta Algunas se resguardan dentro de lugares A los que casi nadie podría acceder Así que dime tú ¿Qué te hace pensar Que lo que viste en este video No sea una de ellas? No vengas, no vengas, no vengas Número 2 Nos movemos drásticamente Hasta la otra parte del mundo Esta vez nos encontramos Con un chico árabe Quien se encuentra filmando Ocasionalmente las ruinas De lo que antes Era un conjunto de viviendas Cuando de pronto Algo Le comienza a llamar la atención Al darse cuenta De que no hay nada En la habitación Comienza a perder la paciencia Y desesperado Comienza a buscar como loco A aquello que se encontraba Observándolo Nuevamente Si de un retorcido juego Se tratase Ve algo a lo lejos Y corre para alcanzarlo Do believe In the name of Iranian In the name ofEO ¿Como Code? ¿Como Code? No ¿Como Code? Es decir No 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 ¡Ebre In invo W прав I Al verse acorralado, nuestro protagonista decide salir corriendo del sitio Llevándose consigo la aterradora inquietud de no saber qué demonios Eran aquellos ojos brillantes que no paraban de acecharlo Número 1 Definitivamente, eres muy valiente Antes de ver el top número 1, te reto a dejar tu me gusta y te suscribas a este canal Subo contenido todos los días que estoy seguro te van a aterrar En mi Instagram posteo videos de terror todos los días enviados por ustedes mismos Si quieres aparecer en el próximo video, solo debes ir a darle like a mi última publicación Tienes que sacarles el mal antes de que te hagan daño Como hemos repasado a lo largo de este metraje, existen misterios y criaturas extraordinarias sacadas desde la imaginación del más perturbado Criaturas que de no haber sido grabadas, jamás las creeríamos reales Este último caso, estoy seguro de desgarrar a tus nervios y paralizar a tu cuerpo Así que prepárate Los chicos que se presentan ante la cámara Son dos cazadores de la zona aledaña a un pueblo en el que se dice Ronda una enorme criatura de la que jamás se habría tenido registro Son altas horas de la noche y se encuentran montando un campamento con el único fin de atraer a la bestia Lo único que los mantiene cuerdos son las ansias que les provoca la idea de filmar O capturar aquello que tiene a todos pendiendo de un nil Después de esperar un buen tiempo Y de haber colocado la carnada Algo inesperado Ocurre Tugasmu kembali ya Siap, 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 siap dilaksanakan Ya udah fokus aja, fokus, fokus Dilaksanakan Seri, tahan Tuh, putih-putih tuh Kali itu tahan, jangan di tahan, jangan di kendorin dulu Tahan aja, oke Coba, coba, coba Ap Hana Copas Holy shiit Tahu 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 Todo termina saliéndose de control Nadie quien estaba en el lugar podría creer lo que sus ojos se encontraban observando Y al verse sobrepasados por la situación Deciden huir despavoridos ante semejante escena Como siempre y ante todo, lo dejo a tu criterio Así que cuenta, ¿alguna vez has visto algo a lo que no le hayas explicación? Te leo en la caja de comentarios No me voy sin antes pedirte tu maravilloso me gusta y una suscripción O esta aterradora voz que escuchas retumbará en tu memoria y cada esquina de tu habitación En especial antes de dormir Yo he sido Bukbuo y que el miedo te acompañe Adiós He creado una nueva página de Facebook Contenido exclusivo allí Síguela si eres valiente No me voy sin antes